Las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe esta mañana desde su finca de Río Negro generaron reacciones casi que inmediatas de personas señaladas y de sectores políticos. Las reacciones por cuenta de las nuevas declaraciones y pruebas de defensa del senador Álvaro Uribe no se hicieron esperar. Iván Cepeda desestimó las acusaciones de Uribe en su contra. Mintió de manera descarada la opinión pública. Nunca ha entregado dineros a la familia Monsalve, él lo sabe. En cambio, su socio Juan Guillermo Villegas Uribe sí lo hizo. También se refirió a la seguidilla de chats leídos por Álvaro Hernán Prada y sus acusaciones que se suman a las de Uribe. El representante Álvaro Hernán Prada se muestra totalmente inseguro en la rueda de prensa, plagada de contradicciones su declaración, no sabe cómo explicar su relación con alias Caliche ni por qué hubo contactos con él para presionar al testigo Monsalve. Pero la gran incógnita gira en torno a la renuncia de Uribe al Senado. El presidente del Senado y miembro del Centro Democrático dijo que se hará efectiva cuando termine una incapacidad. Entre tanto, buscarán convencerlo de no renunciar. En el caso de la renuncia la tengo yo, pero una vez termine la incapacidad médica, la tramitaremos sin ningún problema. ¿Cuándo es eso, doctor? El 3 de agosto, hasta el 3 de agosto es la incapacidad médica. Por su parte, la senadora Angélica Lozano del Partido Verde dijo que estas declaraciones violan el debido proceso. Tienen que actuar ante la Corte Suprema de Justicia, no los tenemos que estar oyendo en radio, no los tenemos que estar viendo en televisión. Se desvirtúa la justicia, se ataca la competencia de la Corte Suprema cuando se vuelve un show mediático. Si la renuncia de Uribe es radicada el viernes, el Senado cuenta hasta con 10 días para darle trámite a la solicitud.